Namaste, good evening. Thank you. 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 k Electronic Record Digital Record Darta Rachalani Prativedan Dostavejigaran Dostaven 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 audio-visual system no no ingles yukkosari how to keep record tools, technique and method of record filing and indexing electronic or digital oil computerizing computerizing registration and dispatch reporting documentation audio-visual system electronic digital computerize this computer and data 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 and Los que ustedes les entran, pueden crear este registro de los facultades. Los que ustedes pueden tener un registro de los facultades no se puede ver Aparente, los datos de la historia, los datos de los datos de la historia piden. Si estás preparando un Cyrus de la historia, lo que estás preparando. Los datos de la historia de la historia, se desarrollan un documento. en la documentación como un video de audio en los medios de comunicación Este se muestra en audio de audio en los medios de comunicación Selel번ver del video en los medios de comunicación Esto es un video de audio en los videos Si, si se ha hecho un video en un video, no se puede hacer un video de audiovisual. Si, ¿qué es lo que se usa? Si, no, 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 no. Si, no, no. ¿Como computar? ¿Como computar? Si, no, no, no. No hay que hacer una forma de digital. No hay que hacer una forma de digital. No hay que hacer una forma de digital. ¿Qué es lo que se ha hecho en la digital record? ¿Qué es lo que se ha hecho en la digital record? ¿Digital audio, PDF file? PDF, audio, digital audio. ¿Qué es lo que se ha hecho en la foto? ¿Qué es lo que se ha hecho en la foto? ¿Qué es lo que se ha hecho en la digital record? ¿Qué es lo que se ha hecho en la digital record? ¿Qué es lo que se ha hecho en la digital? Excel, PowerPoint, E-mail, Este21潮 en el cheque de cómo escher a la opción. Las compmas de cómo hacer las características, las compras de cambiar, las far�� de cambiar, valor�� ladies & los editable de la ¡Mira! ¡Mira sólo usar! ¡Oh! Pero puedes abrir el precio del mercado aquí en tu sitio, tu great jobas de resuelo. ¡Email! ¡Mira ableita verlo, la Excel y Powerpoint, la Excel se haja de un device, tenés en tu sitio que abrir el precio del mercado. Yo en la primaria, la segunda edita. Desde la digital, yo original, yo edita el versión, de ello es la forma de las actuales, pero no es lo que hace que se transforme de лесas, para que se transforme la fotografía en lo que se transforme. Donde la forma se transforme de esto de las autoridades, por ejemplo, se transforme de las analysas eléctronica. Hay que ver el computador, lo que dice que está en una forma tenemos que transformar la forma en esta forma. en eléctronica digital, eléctronica es eléctronica y eléctronica. Así que eléctronica es eléctronica. Ahora vamos a hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora vamos a ver cómo hacer esto, ahora vamos a ver cómo hacer esto. Ahora vamos a ver cómo hacer esto. Ahora vamos a ver cómo hacer esto. Record, Filing, o Indexing. Ahora vamos a ver cómo hacer esto. Ahora vamos a ver cómo hacer esto. esto es todo, esto es todo. Esto es record management, o sea record management, o sea, esto es el filing, esto es indexing, esto es el documento. ¿Qué es esto? Recuerda, todos los datos se han hecho, se han hecho, todos los datos se han hecho, ¿Puedes decir un libro en la sitzt? ¿Puedes decir un libro en el documento? ¿Puedes el libro en el documento? ¿Puedes decir que hay un libro en la historia? Pero un libro es importante. cualquier un libro, y además el importancia del tiempo tiene más allá. Hay un error de 3 Hidden Resort, y los 3 se realizaron los 3 se recuperan. Pero que los 3 se recuperan. Y dice que los 3 se recuperan. Y a la Aufgabe de la finalización. ¿Cuál es qué importante para la misma forma? No. Ahora, no. No, no. El problema de la record es que hay problemas con la gente. ¿Qué es lo que se ha en el baile? ¿Qué es lo que se ha en el baile? ¿Qué es lo que se ha en el baile? ¿Qué es lo que se ha en el baile? No. No. No hay una cálida de bojo para nosotros. ¿Cómo escribir el ramra? No indshirts. ¿Por qué estoy trabajando? Tres una cálida. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que pasa? Y además, se trata de la forma 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 de la forma. Gracias. 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 Niamit Karesan Chalan Lai, 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 Karesan Chalan Lai Ahora, vamos a ver el video. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 de coberta y ames me eso de coberta esta a pan filing indexing on gramática beef guantos ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. So, identify the similarities, difference and interrelationship between record management, indexing and filing. So, identify the similarities, difference and interrelationship between. So, identify the similarities, difference and interrelationship between record management, filing and indexing. As a question of view. So, identify the differences between record management, and the other one. So, identify the differences between record management, and the other one. So, identify the differences between record management, and the other one. So, see you later. So, see you later. So, see you later. Bye. Bye. Gracias. 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 ¿Qué es la equación 7? ¿Qué es la equación de la equación de la equación de la equación? ¿Qué es la equación de la equación de la equación? ¿Qué es la equación de la equación? ¿Qué es la equación de la equación? ¿Qué es la equación? ¿Qué es la equación?